Bueno, este año vamos a realizar el 17, 18 y 19 de noviembre, como todos los años de noviembre, el Festival Internacional de Cortometrajes de Cusco de 2011, Penaco Perú 2011. Y bueno, en el mes de mayo recibimos una carta donde el Ministerio de Cultura nos apoya, dice que va a ser patrocinador y enumera todo con lo que nos va a apoyar. El oficio que tienes en mano es el que presentó el Ministerio de Cultura, ¿no? La respuesta que nos da el Ministerio de Cultura a la solicitud de nuestro patrocinio. Son ocho años de festival, entonces no es algo que de pronto ha aparecido por casualidad. Y el director de ese momento, que se llamaba Juan Julio García, consideraba que era un evento muy importante, internacional, que reflejaba, podía ayudar a desarrollar la cultura audiovisual del Perú, de Cusco, etc. En ese oficio, la Dirección Regional de Cultura del Cusco se compromete en apoyar, ¿en qué cosas exactamente? Se compromete en darnos la Casa del Inca Garcilaso, proyector, videoproyector, sonido. Además se compromete en darnos el cóctel, se compromete el cóctel de bienvenida, las invitaciones también del festival. También se compromete en darnos 60 gigantografías, una gigantografía de 5 metros, para ayudar con la publicidad. Además se compromete con ayudarnos en hacer la rueda de prensa, la conferencia de prensa, para cuando lleguen los invitados. Además de eso, de salir en los programas que tiene el Ministerio de Cultura pactados en televisión, en la radio. Toda la agenda, ¿no? Toda, exacto. Bueno, pero ha pasado algo desagradable de alguna forma, porque el señor David Ugarte Vega Centeno, que actualmente es el director de la Dirección Regional de Cultura del Cusco, te ha dicho no. Al cambiar a Juan Julio García, con el nuevo gobierno, ha entrado el nuevo director que se llama David Ugarte Vega Centeno, y me ha dicho que esto no va, porque es un compromiso de personas y no de instituciones, que me ha parecido bien extraño, porque entonces si fuera así, los compromisos que ha asumido el señor Alan García como presidente del Perú, quedarían inválidos porque ya como no es presidente, y hay un nuevo gobierno, entonces no hay por qué cumplir ni con las mineras, ni con la telefónica, etcétera, etcétera. Entonces esto es un documento que es el membrete del Ministerio de Cultura. El señor era el director con todos sus cargos y sus funciones, ni siquiera estaba cuestionado. Y bueno, o sea, él es el director cuando se ha comprometido con esto, y bueno, yo confiando y esperando de que este documento me respaldaba, me he quedado sorprendida que a mes y algo del festival, con todos los invitados internacionales, con su pasaje comprado, la Embajada de Argentina le ha comprado el pasaje a su invitada, que es importantísima en Argentina, Liliana Mate, están acá, y me encuentro que me retiran todo el apoyo. Ahora, tú te has reunido personalmente con él. ¿Y qué es lo que te ha dicho así? Bueno, lo que ha pasado es que al momento en que él me dice que no, he tocado puertas aquí en Lima, a todo el mundo, la única puerta que no he tocado es la de la señora Susana Vaca, que espero que cuando la toque me abra todo, confío en ella, ella es artista y sabe lo que nosotros sufrimos cuando hacemos estos eventos, y bueno, y lo han llamado, viceministros, lo ha llamado, entonces aceptó atenderme. Aló, buenos días, ¿con el señor David Ugarte? Sí, buenos días. Una consulta, le estoy llamando de Lima, soy un periodista de la revista Lima Gris, y quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que he recibido, quería hacerle una consulta, lo que pasa es que he recibido, sí, he recibido una información de la señorita Inés Agresot, que quiero ver si es cierto, que dice que usted no está reconociendo un oficio de apoyo a FENACO, firmado por el señor Julio García, del anterior director de la dirección regional. ¿Pero de quién me dice? ¿De qué institución? De la institución FENACO, las organizadoras, la señorita FENACO, sí, del festival de cortometraje de Cusco. El festival de cortometraje de Cusco. Claro, lo que pasa es que ya... El día lunes que me atiende el señor Ugarte, viene y me dice que, bueno, lo han llamado, y que lo que me puede dar son los locales, porque no hay presupuesto, no hay nada, que me puede dar el local, la casa del Inca García Lazo, con el sonido que cree que tiene, no sabe ser videoproyector, y las entradas a Machu Picchu. Entonces le digo, ¿pero cuántas entradas a Machu Picchu son? Le dije que eran 15 entradas, y me dijo, muchas, muchas entradas. Y entonces, que bueno, que él va a ver si hace el esfuerzo de darme las entradas, y le dije, ¿y lo demás? No, lo demás, no, aquí no hay plata, no hay presupuesto. O sea, parece que este señor no se da cuenta de que esto no es de personas, esto es de instituciones, y de imagen. Entonces, no sé, estoy tocando puertas. Señora Susana Vaca, por favor, yo admiro su labor. Y usted debe saber que para las mujeres es mucho más difícil también sacar un evento, o salir adelante. Yo quisiera que ella me pudiera atender para que me pudiera ayudar. Juan Julio, la pregunta es, lo que pasa es que Inés Agresot me dice que el señor David Ugarte no quiere reconocer el oficio que tú firmaste, que diste, digamos, la autorización para apoyar el evento de FENACO, el Festival Cortometrajes Cusco, diciendo que eso es, digamos, una especie de cosa personal. Bueno, en realidad, los eventos culturales, como por ejemplo puede ser inauguración de una muestra histórica, como puede ser la presentación de un nuevo museo, son asuntos que siempre tiene que ir un usuario y el Estado, ¿no? Así nosotros somos los que promovemos y tratamos de que estos eventos sucedan más seguido. Entonces, esa es una responsabilidad del Ministerio. En ese sentido, es un compromiso institucional. Yo no he firmado una carta a nombre personal, ¿no? Y he firmado comunicando una decisión institucional y un sistema de planificación y administrativo que tiene plena vigencia y variedad. Claro, porque el oficio incluso tú lo has remitido a diferentes oficinas y departamentos del Ministerio de Cultura. A ver, el documento, si bien sale a respuesta del interesado, eso se distribuye en un proceso, eso se implementa en un procedimiento que se llama el plan institucional. Y dentro de la programación de una dirección que se llama la Dirección de Desarrollo Cultural, ya está programado este evento. Y tiene garantizado su presupuesto y está aprobado por la fina de planificación. No solamente en Cusco, sino por la fina de planificación nacional, además, que ha visto que todo este proceso se concluye. Entonces, eso está para ejecutar. Está para ejecutar. Ahora, que hayan utilizado el dinero de esto en otros gastos, tiene que tener una buena justificación, porque ahí sí, eso no se puede hacer. Bueno, si no se llega a hacerle entender eso al señor David Ugarte, la persona indicada con quien se tendría que conversar sería la ministra Susana Vaca. Bueno, en realidad, todos los que, digamos, podemos apreciar un poco el arte de los cortos podríamos generar ese tipo de presión, ¿no? Y institucionalmente, la jefa de David Ugarte es la ministra, ¿no? Entonces, ella tiene que disponer, simplemente, y se tiene que hacer. Así funcionan las cosas. Señora Susana Vaca, como artista, que sabe lo difícil que es el arte aquí en Perú, la cultura aquí en Perú, le solicito su apoyo. Señor Ollantumala, señor presidente Ollantumala, yo voté por la gran transformación también, creía en la gran transformación. Por favor, nosotros los que trabajamos en cultura, la característica principal es que somos la última rueda del coche, y nosotros somos la imagen del Perú. Ahora mismo, el Festival Internacional de Recordometraje Cusco, es imagen del Perú. Por favor, necesitamos su ayuda, que alguien nos atiende y nos escuche. Desde Cusco, auxilio. Inés, ¿pero por qué quieres mudar el festival el próximo año? Porque me siento como esa persona que ama a alguien y no le corresponde, y bueno, imagínate, tú logran hacer que el señor Ugarte tenga que cumplir con esto, y si en Cusco va a ser la persecución más horrible del mundo, y ya no se puede, entonces... O sea, ustedes tienen un temor del próximo festival. No, no, entonces hay que saber cuándo se pierde, y bueno, somos conscientes de que si se logra hacer este año, el próximo año, quién sabe cómo va a ser las represalias, alguna cosa, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que ya no pensamos volver más a Cusco. Entonces estamos pensando, como somos regionales, y tenemos un compromiso con las regiones, no al centralismo que existe en Perú. ¿Le tiene miedo a David Ugarte? Sí, luego le tengo miedo. Muchacha colombiana, el señor está loca, loca, definitivamente.